Y siguiendo con Descurriendo el País, queremos mostrarles qué nos ofrece el Departamento de Itapúa para este verano. Donde el Parque Manantial se ha convertido en un lugar especial para los amantes de la aventura y el encuentro con la naturaleza. Por eso, hoy les invitamos a viajar por el Parque Manantial en el sur del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a tan solo 7 kilómetros las reducciones jesuíticas que también desde aquí se pueden visitar. Cuéntenme un poco más de lo que se puede vivir acá. Ese paseo interno acá en este Cachacán, ¿dónde nos lleva y qué podemos ir disfrutando paso a paso en este territorio realmente hermoso? Sí, realmente el camión es un camión 4x4, es un Mercedes del año 64 y es un recorrido por monte y campo. El recorrido es de 7 kilómetros de ida y vuelta si lo hacemos dentro de la propiedad. En ese recorrido también contamos con una bicicleta colgante que es para cruzar el arroyo Capi y Baru. Pero también para los turistas con tiempo podemos hacer ese mismo recorrido más ir hasta las reducciones jesuíticas de Jesús. En el Teatro Municipal José Ignacio Apane se realizará un gran festival la primera semana de febrero, denominado Asunción a Voces. Nuestro compañero Richard Lovera dialogó con los protagonistas. Bueno, tenemos la primicia de este Festival Internacional Cantante, Cantar a Voces en realidad, con Carmiño. Nos habla un poquito de estos detalles que se vienen en febrero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, les comento que estamos trabajando con el grupo vocal Cantarte en el Festival Asunción a Voces que se realizará en la primera semana de febrero, del 5 al 7 específicamente. Y estamos alistando todas las cosas de esta quinta edición que va a congregar a muchas personas importantes y agrupaciones de los países vecinos. Lo habíamos hecho en ediciones anteriores invitando a algún grupo como para que el propósito del festival sea difundir el estilo del grupo Cantarte en este caso, que es el estilo acapella, el cantar sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. En estas ediciones anteriores tuvimos la oportunidad de trabajar y compartir escenario con grupos de Argentina, de Brasil, de Venezuela. Y en esta quinta edición estamos tratando de darle un toque didáctico, por decirlo de alguna forma, para las personas que quieran estudiar, aprender un poco acerca de la voz, del ritmo, de armonías, de un montón de cosas que competen a las personas a las que les gusta cantar. Y a las noches, como siempre, vamos a tener los conciertos en donde vamos a poder tener el gusto y el placer de poder escuchar a los grupos que están participando de este evento. Sí, el festival va a estar genial realmente. Van a venir disertantes internacionales de Brasil, van a venir de México, de Inglaterra. Viene Tobias Haag de Inglaterra. Él es un referente importante de la música vocal acapella porque viene a darnos un taller magistral de beatbox. Lo que nosotros, todos los que quisimos alguna vez aprender de beatbox a nivel casero, viendo videos y practicando entre nosotros, bueno, él viene a darnos ese taller realmente imperdible de lo que se hace con el beatbox a nivel internacional. De México viene José Galván, viene a dar un taller también sobre la música vocal. De Brasil viene Eduardo Alves y su señora también van a dar talleres. Va a estar genial, va a estar genial. También hay grupos vocales que van a venir a compartir con nosotros los talleres y además de eso a dar magníficos conciertos durante la noche. Así que a no perderse, uno de los días, una de las noches ya está confirmada aquí en el municipal y la siguiente noche, bueno, ya estaremos confirmando en breve en las redes sociales. Estén atentos y a no perderse. A todo aquel que esté interesado en formar parte de este festival puede contactarnos por las redes sociales en Facebook, Asunción a Voces. Allí tenemos un formulario de inscripción, ok. Son costos muy accesibles, el costo que se les provee en este caso es para todos los talleres que vamos a tener entre viernes y sábado y aparte de eso todas las entradas a los conciertos que vamos a tener, van a ser viernes y sábado a la noche. Esperamos sus mensajes, saludos y sugerencias a través del 3355 y para contactar con la producción 0981 404515. A la vuelta seguiremos viendo más Descubriendo el País. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!